Enrique Santiago, secretario general del Partido Comunista de España. La fiesta anual del Partido Comunista de España se ha centrado especialmente en denunciar la peligrosa situación que hay ahora mismo con una amenaza de intervención militar en ciernes sobre la hermana República Bolivariana de Venezuela y en advertir que dar ese paso por el imperialismo supondría traspasar una línea roja que traería perniciosas consecuencias. No hay ningún tipo de justificación ni política, mucho menos humanitaria, que justifiquen una intervención militar en contra del derecho internacional contra un pueblo que está empeñado en construir un futuro de paz, dignidad, solidaridad y bienestar social para todo el mundo. Toda la solidaridad del Partido Comunista de España ha quedado mostrada con la revolución bolivariana, con los líderes de la revolución bolivariana, con el pueblo de Venezuela y continuaremos dando esa solidaridad todo el tiempo que sea necesario. ¿Sobre el basamento legal para denuncias ante la Corte Penal Internacional o cualquier otra resolución contra Venezuela? Es evidente que Venezuela no solamente no ha cometido ningún crimen internacional, de los que son competencia de la Corte Penal Internacional, ni genocidio, ni crímenes de lesa humanidad, mucho menos crímenes de guerra, sino todo lo contrario. Venezuela es un país que ha mejorado las condiciones de vida de su pueblo desde que comenzó a aplicarse la nueva constitución bolivariana que el presidente Chávez fue capaz de entregarle a su pueblo. Y recuerdo que las Naciones Unidas han felicitado en innumerables ocasiones por esos avances a Venezuela en materia de educación, en materia de sanidad, en materia de construcción de vivienda. Es decir, Venezuela es un ejemplo de respeto y de garantía de todos los derechos humanos para todo su pueblo.